En la mira de hoy, ¿deben los operadores de mercado, traders, como le llaman en inglés, tener acceso a información económica embargada al mismo tiempo que los medios de información financieros? Need to know news. Una empresa que provee información financiera ha destacado, ha desatado la polémica. Ella, junto a otros medios de comunicación financieros, como Bloomberg, Thomson Reuters, Dow Jones, compiten en el envío de información económica del gobierno a operadores de bolsa o traders, tan rápido como se hace pública. El problema es que Need to Know News fue creada por una firma de inversiones y hoy es parte de Deutsche Börse. ¿Quién es Deutsche Börse? Una bolsa de valores, una empresa, digamos, como el New York Stock Exchange o la bolsa de Nueva York. Y se le acusa de permitir que la información llegue a operadores de mercado antes que al público, en general, sacando ventaja de la información antes que los demás. ¿Cómo? Una combinación de un sistema computacional y la rapidez de Internet que lleva a los traders a aprovechar la información. Antes de presentar a nuestro invitado, como siempre, les pedimos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta. ¿Deben los operadores del mercado tener acceso a información económica embargada, al igual que los medios? Hay dos opciones. ¿Sí, porque forman parte del público en general o no, porque tienen una ventaja técnica? Es la pregunta para que voten y los invitamos a participar ya, pero si prefieren, pueden enviar sus mensajes y comentarios a nuestras cuentas en Twitter, arroba jefrías y arroba sabiercerbiabcnn. Vamos a hablar de este tema porque nos afecta como inversionistas y nos acompaña el autor Edgar Pérez. Él es experto en transacciones de alta frecuencia y él está en nuestros estudios de Nueva York. Edgar, bienvenido. Y la gente debe entender una cosa adicional de esta historia que, por cierto, consigna el Wall Street Journal y ha sido muy citada. Y es que estamos hablando de una empresa que hace parte de una bolsa de valores, que en la que hay operadores, a diferencia de los medios tradicionales de comunicación, y por cuyo servicio de información cobra. ¿Cuánto llega a cobrar? Hasta 375 mil dólares. Aquí la pregunta es si no hay una ventaja ahí que le está retirando la, digamos que la equidad en la recepción de la información a esta empresa, al resto de los periodistas y medios, versus esta empresa que es de la bolsa. Sí, la pregunta en realidad es parte de una pregunta mucho más compleja que es lo que se llama en inglés High Frequency Trading. En este caso, por ejemplo, es el caso de una compañía que está dedicándose a proveer información a traders que en realidad necesitan esa información para operar a la velocidad que ellos quieren operar. Como expliqué en mi libro The Split Traders, que es el primero que lo he sacado hace un par de años, en realidad High Frequency Trading es una manera de operar los mercados que es abierta a cualquier tipo de inversor. Los hedge funds lo hacen, los grandes bancos lo hacen. Hay compañías que se dedican, empiezan con 3, 4 personas y se dedican a hacer esto. Y para usar este tipo de trading, ellos requieren acceso a información almost instantánea. Entonces, los mercados bursátiles, por ejemplo el NICI o el Nasdaq, ellos proveen esta información al mismo tiempo para todos los participantes. Sin embargo, los traders pueden recibir esta información rápido porque ellos acceden a esta información usando conductos privilegiados por los cuales ellos pagan. Pero vamos por parte, Pérez, hay una cosa. Acaba de decir algo. Hay una cosa. Si yo soy trader y yo necesito esa información inmediata es porque yo sé que en el mercado alguien ha tomado una posición contraria a la información que sale. Y yo quiero especular con esa información. Si yo saco ventaja de esa información antes que el público general, yo puedo sacar ventaja en el mercado. Entonces, yo estoy sacando una ventaja en comparación a los demás. A modo de ejemplo, si yo tomo una posición de que la tasa de desempleo va a bajar y subió, yo voy, una vez que yo me entero de esa información, yo voy a cambiar mi posición. Entre el momento que sale la información del gobierno y yo decido cambiar mi posición en el mercado, alguien va a sacar ventaja que son estos traders. El problema es que estos traders están diciendo que nosotros somos medios de comunicación. Entonces, cogen esa información y la transfieren de forma rápida a través de lo que tú dices, usando esa información, usando matemáticas. Algoritmos. Algoritmos. Por tanto, una vez que todos reciben la misma información, los traders no van a poder hacer plata porque ya todo el mundo sabe la información. Y ese es el debate acá. Todos deben tener acceso a la información de forma democrática. Todos iguales. En este caso, no. Bueno, en realidad lo que hacen los exchanges como el NICI o el Nasdaq, ellos te permiten acceder a la información inmediatamente en el momento en que ellos lo liberan. Ellos liberan esa información al mismo tiempo, ya sea a través de estas fuentes consolidadas que cualquier inversor puede accesar o a través de fuentes privadas por las cuales los traders pagan ciertas cantidades, como tú mencionaste, Gabriela. Entonces, lo que sucede es que los conductos, desde el momento en que la información sale del exchange hasta el momento en que llegan los decisores, a los inversores, a los traders, son conductos diferentes y unos son más rápidos que otros. Legalmente, el exchange está protegido porque ellos liberan la información al mismo tiempo. Ok. Por el otro lado, los inversores, como yo, que por ejemplo compraría acciones de Apple, yo por ejemplo no podría invertir en una infraestructura de millones de dólares para poder usar esa información rápida y hacer operaciones. Pero puede haber otra compañía, por ejemplo, que mi sobrino estudió ingeniería financiera, él trabaja para un hedge fund y ellos sí han invertido millones para poder usar esa información y poder sacar ventaja de esa información. Por supuesto, bancos como Goldman, como Morgan Stanley, tendrán operaciones incluso más complicadas en las cuales ellos pueden hacer ese uso de esa información que ellos pagan para tener acceso rápido. Ok. Ahora, yo sé que hay un tema de unfairness, que es un tema de que no suena correcto. Es cierto, suena así, pero déjame explicarte. En cualquier mercado, no solamente en estos tiempos en que el comercio electrónico, el trading electrónico está tan popularizado, sino hace 100 años, hace 200 años, siempre han habido personas que están en los medios financieros o compañías que han tenido ese acceso más rápido. Claro. Si tú te recuerdas, hace 30 años, 40 años, cuando el movimiento bursátil estaba en el floor del New York Stock Exchange, todos los traders estaban cerca de los especialistas, que eran los que manejaban esa información. No era electrónico, en ese momento era solamente ir al costado de ellos, escuchar lo que ellos decían y ya tenían acceso a una información que un inversor que estaba con su teléfono o que estaba en una página de Internet hace 10 años, nunca podría tener acceso. Ahora, lo cierto también es que los inversores que están en una página de Internet o que están con el teléfono, ellos no están buscando hacer dinero en un segundo o en un microsegundo. Ellos quieren invertir para un largo tiempo. Claro. En cambio, los inversores, los traders a los que mencionabas, o los speed traders, como lo describo en el libro, ellos sí quieren hacer ese dinero en ese segundo. Pueden ganar como pueden perder, pero esa es su manera de ejecutar transacciones y eventualmente todos los inversores deberían ser servidos por el mercado. Bueno, eventualmente en el mundo ideal y como dijiste, no funciona así necesariamente, pero aquí hay un factor que es importante de considerar. Todos estos mercados compiten por el negocio, es decir, el NICE quiere traerse a la empresa que va a sacar una oferta pública inicial y que no se vaya al Nasdaq o no se vaya a otro mercado en otro punto del continente o del planeta, por un lado. Por otro lado están las empresas que, como esta firma, que es una firma con operadores y que hace transacciones con la información, también están compitiendo por un negocio. Y es un negocio de quien recibe primero y más rápido, procesa e incorpora la información a esas transacciones. La parte que a mí me parece interesante para nuestros televidentes es hacerlos, llevarlos a este momento en el que la información está embargada. ¿Y por qué es importante? Porque aquí la competencia funciona igual para todos, medio financiero o no, pero para todos. Y ya cuando se levante ese embargo y se da a conocer una cifra de desempleo, por ejemplo, entonces aquí empieza esa carrera por ser el primero para llegar a dar esta información. Entonces, si tú dices que el mercado funciona así, la pregunta es si debería ser considerado este medio en particular como medio de comunicación y tener acceso a esas sesiones de información bajo embargo o esperar a que todos los que compiten con esa empresa reciban la información al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Es el lado de la regulación. Yo estoy de acuerdo contigo en que cualquier información que esté embargada sea liberada al mismo tiempo. Los casos que se mencionaron en este reporte hace unas semanas mencionaban de que, por ejemplo, habían personas dentro de estas reuniones que de alguna manera liberaban esta información a través de un teléfono o de ciertas cámaras y obviamente eso no es permitido, eso no debería ser permitido. La información tiene que ser liberada al mismo tiempo y si hay traders que quieren accesar esa información más rápida pueden pagar por medios que pueden ser muy caros y para algunos imposible alcanzar, pero los exchanges siempre van a liberar la información al mismo tiempo. Si hay motivos para sospechar que esta compañía ha estado infringiendo esa regla de que la información ellas tengan acceso al mismo tiempo o lo liberen al mismo tiempo, eso debería ser penalizado. La diferencia, Pérez, aunque ya nos tenemos que ir, pero la diferencia es que un medio financiero informa a todos por igual. Este tipo de servicio lo que hace es informarle a los traders que van a sacar el beneficio de la reacción que va a tener la gente cuando reciba la información y tiene una ventaja y se dicen que son medios de comunicación, lo cual no son porque ellos están dando una información específica para traders que van a sacar un beneficio económico sobre la reacción de esa información. Este es un tema, Edgar Pérez, nos tenemos que ir, pero es un tema que vamos a seguir discutiendo y te vamos a seguir invitando. Edgar Pérez, gracias por estar con nosotros. Gracias.